Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Ante la ola de violencia que se ha registrado durante las últimas semanas en el municipio de Parácuaro, Michoacán Este jueves elementos del ejército mexicano y fuerza ciudadana llegaron a la demarcación para hacerse cargo de la seguridad El reforzamiento de la seguridad de este municipio limítrofe con Apaxingán Se da a cinco días del cambio de la administración municipal Y luego de que autoridades estatales reconocieran que los enfrentamientos se derivan del pleito por el territorio entre grupos antagónicos Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Música Luego de que por conflictos laborales, conductores de la asociación de tranvías del Centro Histórico de Morelia Mantuvieron retenido por más de seis días otra unidad del mismo giro Grúas contratadas por la policía municipal Trasladaron durante la noche de este miércoles tres camiones de este rubro al Corralón Cocotra lo que hizo fue con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Tomaron la decisión de llevarse a todas las unidades para hacer una revisión mecánica documental de cada uno de ellos Y que seguramente en el transcurso del día quienes presenten toda la documentación y estén toda en regla Pues podrán ya trabajar En entrevista, el Secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz Dijo que esta acción se realizó en apoyo a la Cocotra Para que sea esta autoridad la que determine si siguen operando las unidades Cuando los concesionarios acudan a presentar su documentación reglamentaria Para Cuasar TV, Sandra Sáenz El Instituto Electoral de Michoacán se encuentra a la espera de que el órgano federal De la luz verde para iniciar el proceso de la elección extraordinaria en los municipios de Tarímbaro y Zaguayo Una elección extraordinaria en la cual se tendría que lanzar la convocatoria dentro de los 30 días siguientes Este revés que se dio a la elección de Baltasar Gaona, candidato del PT y PES en Tarímbaro Y a Armando Tejeda, candidato del PAN en Zaguayo Tendrá que ser resuelto antes del 31 de agosto por la Sala Federal Luego de que los candidatos determinaron impugnar la resolución Para Cuasar TV, César Hernández Suman más de 25 millones de pesos los que hasta el momento ha cobrado la delegación en Michoacán De la Secretaría del Trabajo a empresas del Estado por incumplimiento laboral El total de las visitas que mencionaba Aproximadamente ya llevamos en suma global más de 25 millones de pesos de multas De los cuales aproximadamente 2.7 millones corresponden a la falta de no dar el crédito a los trabajadores Del crédito Fonacot de no afiliarlos En rueda de prensa, el delegado José Nogues Saldaña Informó que 2.7 millones de los recaudados por estas multas Se cobraron a empresas por no afiliar a sus trabajadores al crédito Fonacot Y el resto por no pagar a Guinaldo, reparto de utilidades y algunas otras omisiones Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Con la finalidad de beneficiar con créditos a los más de 4 mil empleados Que trabajan en empresas adheridas a la Confederación Patronal de la República Mexicana en Michoacán Este jueves se realizó la firma de convenio entre esta institución Y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Este crédito es en relación a su sueldo No requiere aval No importa que esté en buro de crédito el trabajador Y los descuentos se hacen sobre la nómina que recibe el trabajador Los plazos que tenemos son de 6 a 36 meses Y en el caso de los 6 meses La tasa es del 10% Y nuestra tasa máxima está en un 27% anual Además de seres domésticos, los trabajadores pueden tener otros productos y dinero en efectivo Para Cuasar TV, Sandra Sáenz Cientos de militantes del Partido Acción Nacional Marcharon por diversas calles de la cabecera municipal de Zaguayo, Michoacán Para manifestar su rechazo a la anulación de la elección por parte del Tribunal Federal Electoral Y recalcar su apoyo al candidato Armando Tejeda Cid A pie, en motocicletas y automóviles Los panistas recorrieron las calles de esta ciudad con pancartas Que contenían diversas leyendas dirigidas al órgano electoral Para que se respete su sufragio Mediante un boletín, el Partido Acción Nacional Señaló que fueron cerca de 7 mil los haguayenses Que salieron a las calles para de viva voz Exigir el respeto a su voto Para Cuasar TV, César Hernández Cuasar TV, las noticias de Michoacán